Hay una narrativa mentirosa por parte de la oposición que lucra con el dolor humano. Hoy vamos a desentrañar el mito de la desatención a los niños con cáncer. Una narrativa, un cuento de mentiras repetidas miles de veces que lo que pretende es ganar la simpatía de los ciudadanos que aún no tienen información suficiente sobre el tema. Pero aquí hoy se las vamos a dar. Lo primero es decir que el PRIAN-PRD está utilizando políticamente algo tan delicado como el sufrimiento de la gente, el sufrimiento de los niños y el de sus valientes padres. Quieren construir una narrativa que culpa a este gobierno de todos los males que ustedes causaron. Así, así es de miserable esta oposición que sólo quiere lucrar con el dolor humano y de la infancia. Y además oculta, ocultan la verdad de las cosas. Hoy dicen preocuparse y se duelen de los problemas de salud de los niños, pero ellos creen, ustedes creen que los mexicanos no tenemos memoria, pero se equivocan, por supuesto que se equivocan. No se nos olvida que el PRIAN es el culpable del estado tan desastroso en el que nos dejaron el sistema de salud. Y esto no es el pasado, esto es el presente, es lo que todos los días estamos arreglando en esta Cuarta Transformación. Ustedes los prianistas nos dejaron 326 edificios que cobraron como hospitales y ni a cascarones llegaron. Su voracidad fue tal que inauguraron con bombo y platillo y en obra negra esos edificios con tal de robar, digo robar los recursos públicos con los que fueron construidos. Esos fueron algunos, sólo algunos de los cadáveres de infraestructura que dejó la administración priista. Otro tema poco aclarado y también lo voy a decir es la herencia que nos dejaron los panistas en materia de seguro popular, que no era seguro, ni mucho menos popular, pues fue un esquema de saqueo que sólo usaron con el pretexto de la salud de los mexicanos, pero que en realidad era un esquema con el que se robaron miles de millones de pesos. Y así es como lo demostró la Auditoría Federal, la Auditoría Superior de la Federación. Y en ese caso no pudieron explicar de dónde, a dónde quedaron todos esos millones de pesos, ese dinero transferido a los estados y a los gobernadores. Criminales, criminales esos mismos que inyectaban agua en lugar de quimioterapia a los niños con cáncer y que dejaban de pagar los medicamentos para el pueblo, robándose, robándose así la salud de todos los mexicanos. Esos adeudos que heredamos nosotros sumaron más de 50 mil millones de pesos, repito, sumaron más de 50 mil millones de pesos criminales, criminales quienes no dejaron esa devastada salud a millones de mexicanos. Y hoy esa oposición lloriquea hipócritamente por los niños con cáncer, esa oposición que también creó un oligopolio de vendedores de medicamentos, a ellos se les compraba el 70 por ciento de las medicinas, eran solamente tres. De entre ellos la farmacéutica Pisa, que ya ha sido aquí mencionada, que sin importarle la salud de los niños mexicanos se negó a entregar 36 mil frascos de metotoxato, los cuales estaban destinados a atender a los niños con cáncer. Y como medida de chantaje al llamado de Cofepris, de cuidar la producción, pues Pisa simplemente decidió cerrar todas las plantas, dejaron de proveer los medicamentos para los niños. Eso, eso sí es criminal y de eso quién habla. Aquí los únicos criminales son esos dichos espurios, dichos espurios de la oposición. Una oposición que usa ahora su estrategia monstruosa de callar como momias, callan como momias cuando se les descubren todas sus canalladas. Una oposición que funcionó como cabilderos para tratar de recuperar un negocio en el que están involucrados y que es de cientos de miles de millones de pesos. Esa es la oposición que hoy quiere hacer responsable al gobierno actual del desastre brutal que ellos dejaron y produjeron. Canallas, canallas, están tratando de imponer una falsa narrativa, pero los legisladores de Morena la vamos a desmentir. No tengan la menor duda. Vamos a reconstruir el sistema de salud devastado que ustedes dejaron. Vamos a cubrir las enfermedades, todas y todos los medicamentos con el Insabi, lo que nunca hizo el Seguro Popular. Estamos transformando con la compra consolidada de medicamentos esa maldita estrategia de falta de medicamentos que ustedes también dejaron. Y con esto termino. Nosotros también lo que vamos a hacer es a que quede claro que los problemas de salud que nos legó el prianato los vamos a resolver. Vamos a comprar las medicinas y las estamos comprando donde haga falta. Hay más de tres mil piezas de medicamentos oncológicos que ya han sido ahora repartidos a los padres. Se han implementado 34 centros de atención para esos niños en cada estado. Ya no tienen que venir a la ciudad. Hoy es la primera vez en que México cuenta con un registro nacional de baños con cáncer. Y saben, se atienden a los 2 mil 125 niños con esta enfermedad y esta fallida oposición que hoy se sube aquí con un inigualable cinismo, que nunca antes se preocupó por la atención que estos 2 mil 125 niños tienen ahora, ahora sí tienen de parte de este gobierno. Ustedes le dieron agua en lugar de quimioterapia a los niños con cáncer y hoy se suben aquí a mentir y a manejar a su conveniencia la información. ¡Canallas! Y podríamos seguir hablando de toda la implementación que tiene hoy el sistema de salud, carnet digital, áreas de acompañamiento para cuidados paliativos, permisos para que los padres puedan cuidar a sus hijos enfermos, etcétera, etcétera. Pero hoy lo que decimos que son unos carroñeros, carroñeros sin propuestas. Eso es en lo que se han convertido. Y nosotros vamos a develar sus mentiras porque este golpe blando que pretenden hacer usando a sus medios mentirosos y conservadores se les va a voltear con todos. Lo vamos a ver muy pronto, tonto, el que sigue creyendo que el pueblo es tonto, tonto. Así el ejemplo de estos canallas que se suben aquí hipócritamente a mentirle al pueblo. Es cuanto, presidente.